En otros temas, la Fiscal General del Ministerio Público, Claudia Pazepaz, dijo estar inconforme con la sentencia dictada contra el exdiputado Eduardo Meyer. Aseguró que es urgente la aprobación de la ley contra el enriquecimiento ilícito para que el sistema de justicia sea realmente efectivo. El martes pasado se dictó sentencia contra el expresidente del Congreso, Eduardo Meyer, por la desaparición de más de 82 millones de quetzales. Sonriente escuchaba la resolución del juez, quien solo dictaminó tres años de prisión con mutables y una pequeña multa de 10.000 quetzales. Es por ello que la Fiscal General se manifestó molesta e indicó que no se cuenta con las herramientas necesarias en ley para poder vincular a más delitos a personas que cometan estos hechos. Por lo que solicitó al Congreso de la República que aprueben la ley de enriquecimiento ilícito para que el Ministerio Público pueda actuar de mejor forma en este tipo de casos. Yo lo que hago es un llamado al Congreso de la República para que aprueben la ley contra el enriquecimiento ilícito. Ahí se ha dicho en otras oportunidades. Hay un déficit tanto en cuanto a figuras normativas y hay una desproporción en cuanto a las penas que establece la actual legislación en delitos vinculados con la corrupción. Según la Fiscal General, es necesario modificar la actual legislación, pues las penas condenatorias son menores si las comete un funcionario que un ciudadano.